Tiene que ver este canto con los paisajes de invierno. Tiene que ver con la lluvia que cae sobre el estero. Tiene que ver con las nubes que cubren el horizonte. Tiene que ver con el ruido del chubasco sobre el monte. Tiene que ver con el hombre inclinando su sombrero, mojando sus pies descalzos, caballo con caucho negro. Tiene que ver con el llano, inundado en el invierno. Con el paso del ganado, camino del cabrecero. Tiene que ver este canto con los zancudos de barro y cielo. Con estrellas y noche oscura. Y con los sapos tempraneros. Tiene que ver con el hombre inclinando su sombrero. Parando un rodeo lejano, cargando el hambre en su cuerpo. Tiene que ver con el frío, cuando la ruana se moja. Tiene que ver con la gorra, que ni las nubes atajan. Tiene que ver con santos, cuando los piquen los pies. Tiene que ver con el tiempo, que ya se puso otra vez. Tiene que ver con la brisa, que va desde los cerros. Tiene que ver con las vacas, que olvidaron los becerros. Tiene que ver este canto, con los zancudos de barro y cielo. Con estrellas y noche oscura. Y con los sapos tempraneros. Tiene que ver con el hombre, inclinando su sombrero. Parando un rodeo lejano, cargando el hambre en su cuerpo. Tiene que ver con el frío, cuando la ruana se moja. Tiene que ver con la gorra, que ni las nubes atajan. Tiene que ver con santos, cuando los piquen los pies. Tiene que ver con el tiempo, que ya se puso otra vez. Tiene que ver con la brisa, que va desde los cerros. Tiene que ver con las vacas, que olvidaron los becerros. Tiene que ver con la brisa. Gracias.